Ayer nos reunimos en la administración, estuvimos hablando y le comunicamos a Jabu que esos comentarios son asquerosos y que no se los tiene que hacer ni a Maji. Es que da igual que a Maji si le parezca una broma, que diga que esté todo bien, da igual. O sea, es que eso da igual. Es que eso da igual. Es que los está haciendo en una serie que va muy enfocado a un público muy infantil, además. Porque Tortillaland, a ver, creo que es un público muy infantil, ¿no? El que ve eso, no lo sé, lo desconozco. A lo mejor lo estoy cagando diciendo esto, ¿vale? Pero es que, vamos, ni aunque no fuera un público infantil. Es que en ninguna parte. Es que ni aunque fuera London.